¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está, compadito? ¿Dónde está, compadito? ¡Vaya, vaya! Desde ahorita les digo ¡A toe, a toe, a toe! Que me toquen suavecito el son de los aguacates Desde ahorita les digo hasta adictitos mis cuates Y estoy juntando tostones para cua, para cua, para cuando yo me muera Que se junten veinte bandas y me toquen mi ranchera Que se junten veinte bandas y me toquen mi ranchera Estoy juntando tostones y llenando las alegas Este es un sol muy bonito, es el sol, es el sol, es el sol de los aguacates Que hay en la campiña verde, se refrescan los oyates Que hay en la campiña verde, se refrescan los oyates Este es un sol muy alegre, el sol de los aguacates Este es un sol muy bonito, es el sol, es el sol